Esto es Roblox gente, y bueno pues que tal están, aquí estamos de regreso En esta ocasión como estarán viendo en el titulo de este video Hoy toca gastar un poquito de dinero comprando unos cuantos Robux Porque hoy voy a personalizar mi personaje Y si se portan bien, tal vez para navidad compre unos cuantos Robux para regalar Para regalarles, aunque bueno pues ya saben, quiero ver mucho apoyo en los videos Quiero ver muchos likes, compartan el video con sus amigos Y bueno, en esta ocasión vamos a crear un personaje que se parezca más o menos a mi avatar del canal Y pues para eso primero necesitamos comprar unos cuantos Robux Que bueno, yo creo que me voy a suscribir porque pues nos dan más Robux, nos dan 2200 Así que, venga Y bueno gente, ya tengo por aquí mis 2200 Robux Y pues me estoy dando cuenta que aquí en el catálogo hay cosas super caras En serio la gente llega a comprar esto que cuesta 40 mil Robux Porque esto si me parece un robo en toda regla Pero bueno, 40 mil, imagínense que loco Bueno, pues miren, aquí hay cosas también que son baratas, eh Y seguramente también haya cosas gratis Porque bueno, algunos de ustedes me lo dijeron Unas alas, unas alas, ya vieron, están super guapas Me dijeron este que había cosas gratis para que personalizara mi personaje, ¿no? Pero bueno, miren, a ver, si le doy poner, se le ponen a mi personaje Solamente es como para probar, ¿no? ¿Cómo se le ve? A ver, está cargando, es que esto es demasiada tecnología ¿Ya vieron? Bueno, no se ve nada mal, eh Hay con alitas De hecho, sí he visto personas, este, en los juegos que tienen alas Y pues me gustaría También hay espadas A ver, ¿esto cómo se ve? Cuesta 100, una espadota Supongo que también va en la espalda Es como las alas, pero en vez de alas, pues una espadota, ¿no? Ahí está, se ve guapo Pero pues, a ver, vamos a ver qué más hay en el catálogo A ver, vamos a ir, pues, a catálogo de vuelta Y me parece que vi Esto, superhéroe Esto se ve guapo Paquete de animaciones ¿Cómo que paquete de animaciones? Quiero ver las animaciones Carrera de cómics Este paquete de animaciones solo funciona con el avatar R15 Caramba, hoy va a ser un día increíble ¿Pero qué me está contando? ¿Y cómo hago estas animaciones, gente? Bueno, ustedes explíquenmelo aquí abajo en los comentarios Esto de las animaciones, pues, ¿para qué sirve? Y, pues, a ver Robloxiano 2.0 ¿Qué es eso de Robloxiano 2.0? Paquete de animaciones Paquete de animaciones General protector de... ¿de qué? Este cuesta 500 ¿Qué es esta cosa? A ver, yo quiero un personaje que se parezca a mi avatar Pero esto no es, ¿verdad? General protector de escarchas Paquete Protege el norte helado de quien se atreve a invadirlo Creo que no es lo que buscamos, ¿verdad? A ver, este... Volvemos ¿Y lo de superhéroe qué era? Lo de superhéroe creo que es como el modelo, ¿no? A ver, se ve musculoso Se ve mamadísimo Así se va a ver mi personaje A ver, quiero comprarlo Lo voy a comprar Superhéroe para vernos mamadísimos Aunque este cuesta solamente 15 Roblox Digo, Rubux 15 Rubux No está mal, ¿eh? Robloxiano 2.0 No, tampoco A ver, paquete de animaciones De Roblox Esto debe de ser gratis Ahí está Esto es gratis Bueno, pues lo obtenemos, ¿no? ¿Quieres obtener el recurso gratis Paquete de animaciones retro? ¿No? Obtener ahora Es gratuito, ¿no? Pero yo no sé cómo se ponen ¿O qué? A ver Venga Seguimos, pues, por aquí Comprando ¡Ojo! Tenemos por aquí A Ken O más bien dicho Oliver Y dice que es completamente gratis Bueno, entonces ¿Para qué compré Robux? O sea, este personaje Lo puedo utilizar en las partidas Por ejemplo, pues En las que hemos jugado De Adopt Me De, este De Ninja Legends O de Plantas Contra Zombies Bueno, en Plantas Contra Zombies No Este Díganmelo aquí abajo En los comentarios Porque, pues, no está nada mal Y es completamente gratis, ¿eh? Por si ustedes no sabían Que estoy seguro que sí Porque saben más que yo De estas cosas Este Por si no sabían Que había cosas gratis Pues hay bastantes, ¿eh? Así que, bueno A ver Vamos a volver aquí al catálogo Y, pues Quería comprarme este De superhéroe ¿Por qué? Porque puedo Porque está Mamadísimo Compramos Ahorita va a llegar El típico listo Que va a decir No, Makoto No lo hubieras comprado Está gratis O algo así Pero bueno Es superhéroe Y ya lo compré Bueno, pues Ya me gasté Unos cuantos Robux Y, pues A ver Quisiera Quisiera cabello Cabello para mi personaje A ver Este ¿Dónde veo eso? Ropa Partes del cuerpo Equipamiento Accesorios Animaciones Aquí está Justo el que quería Pelo gracioso Para gente Pelo gracioso Para gente Así se llama Bueno, pues Se parece un poco Al cabello Que tiene mi Mi avatar De aquí De YouTube ¿No? Se parece A ver Vamos a ponérselo A mi personaje ¿Cómo se verá? Pelo precioso Para gente Bonita Ojo Miren la La descripción Que tiene Pelo precioso Para gente Bonita Bueno Creo que primero Tengo que quitarle El pelo que trae Porque si no Pues se ve Super feo Pero creo que Quedaría bien ¿No? Este si se ve Interesante Y cuesta barato No cuesta muy caro Y hay de otros colores También A ver Pelo precioso Para gente bonita Me llama la atención Yo soy Para mi A ver La descripción Otra vez La descripción Otra vez Leyeron esto Dice Para mi Eres una belleza Lo sé Bueno Aquí me están Halagando ¿Ya vieron? Me están halagando Para que les compre Bueno ya compre El de superhéroe ¿No? A ver Me gustaría Pues como les digo Cabello También unas alas No estaría mal Unas alas guapas Estas alas negras Se vería súper genial O también Esta espada Se ve bien Esta espada No se ve nada mal ¿Y esto qué es? Tenemos unas alas Por mil Está súper caro Por mil Unos lentes Unos lentes De estos de Bueno no está nada mal A ver Miss Icy Klaus Esto es para chicas Supongo ¿No? Pero está guapo Si yo tuviera un avatar chica Se lo pondría Ahora vamos a verlo Cómo se ve Ah pero que Va a estorbar el cabello Que trae ¿No? Sí Va a estorbar Bueno A ver ¿Qué otra cosa compramos? Y pues no encontré Ninguna camisa azul Que me gustara Me gustaría pues Poder cambiarle El color A las cosas Pero bueno Esta no está mal Esta me gustó Es roja Y pues vamos a darle Compramos A ver Comprar ahora Cuesta solamente Cinco Robux Así que pues Estuvo baratito Y pues a ver ¿Qué otra cosa Podríamos comprar? Unos pantaloncitos ¿No? Y bueno gente Creo que ahora Sí quedó mamadísimo Mi personaje Mírenlo nada más Qué guapo se ve Aunque al final Como que no se parece Mucho a mi personaje Del canal Pero de todas maneras Está genial Traté de encontrar Pues alguna camisa azul Que me gustase Pero no me gustó Ninguna Así que bueno Esta es la que más me gustó Esta Nike roja O Nike Como quieran decirle Y también creo que Los pantalones son Nike Porque bueno Aquí nos patrocinan Nike Ojalá Ojalá Me gustaría que me patrocinara Pero bueno Miren Ahí está nuestro personaje Que está súper guapo Y también compré pues Otras cosas Como por ejemplo Una máscara de oso Que creo que al final No se la voy a poner Porque creo que no le queda bien Y también no entiendo Qué es esto de tipo de cuerpo A ver Ahorita vamos a ver Mírenlo Se ve súper genial ¿No? Con esta máscara de oso Pero al final creo que Se le ve mejor La sonrisa Que trae También le compré Esta cara De que se ve genial Ahí con su sonrisa Y bueno A ver Creo que esto Lo que hace Es que sea más alto Nuestro personaje ¿No? A ver Lo voy a poner al 100% A ver Cómo se ve Creo que sí ¿Eh? Se ve más alto ¿Ya lo vieron? Sí, sí, sí Bueno Ahora vamos a ponerlo En 40% Tampoco lo queremos Súper alto Y pues también Y pues también compré Estas mascotas Este reno de hombro Tenemos a Rodolfo Que lo podemos llevar En nuestro hombro Aunque no sé Si ponérselo Se ve un poquito Un poquito raro ¿No? Ahí Rodolfo Como que está flotando Más que estar en el hombro De mi personaje Y pues al final Eso no me gustó mucho Pero de todas maneras Se ve súper genial Y también tengo Otra mascota Otro dragón De hombro Que se ve súper genial Creo que podríamos Ir con los dos A ver Vamos con los dos Déjenme aquí abajo En los comentarios Cuál les gusta más Y ese es el que voy a dejar ¿Rodolfo? O O este O chimuelo De cómo entrenar A tu dragón Estaría genial ¿Eh? ¿No estará chimuelo Por aquí? De cómo entrenar A tu dragón Se vería súper bien ¿Eh? Bueno Este también está Súper guapo Así que bueno Ya tenemos A nuestro personaje No me gasté Tantos Robux Como pensé Al final Pues me quedaron 1437 Déjenme aquí abajo En los comentarios Pues qué otras cosas Me podría comprar Este Porque la verdad Estuve buscando Un montón Y bueno Hay muchas cosas bonitas Hay algunas que son Súper caras Y que yo digo ¿Por qué está tan cara Esta cosa? ¿Eh? Sinceramente Pero bueno Está genial Y pues ahora sí Podemos ir a presumir Nuestro personaje ¿No? A ver Vamos a meternos A algún juego Y bueno Miren nada más Ahora cómo se ve Mi personaje Ahora sí está Súper genial Bueno Me encantó Me encantó Cómo se ve aquí En el juego Ya vieron Se ve súper guapo Parece buena gente Parece como un superhéroe De verdad ¿Verdad? Bueno Recordemos que le compré Pues ese tipo de cuerpo El cuerpo El cuerpo de superhéroe Y pues está Mamadísimo Y bueno Pues miren Nada más Estamos por aquí En Ninja Legends Que la otra vez Le subí un video Y pues miren Ahorita ya tengo Más cosas por aquí Estuve farmeando Un poquito Ahorita que bueno Pues dice que es 3x2 De dinero Y también De Chi Así que bueno Estuve farmeando Y pues miren Ahora sí ya me puedo Poner a la par Con estas personas Este está chaparrito También se ve genial Tiene un montón De cosas puestas Y unas mariposas Es un mariposón Ya lo vieron Y bueno Aquí tenemos A otro Que también está Súper guapo Bueno La gente como que Si le invierte aquí En su personaje En verse En verse geniales Bueno El mío me encantó Así que bueno Gente Yo creo que por aquí Vamos a ir dejando Este video Este Simplemente Eso es lo que Les quería mostrar Ah por cierto Como se verán Las animaciones Alguien que me lo diga A ver Tenemos más animaciones No creo que estas son Las únicas que hay Aquí en el server Pero compramos animaciones ¿No? Un paquete de animación Es algo así Me decía No lo sé Pero bueno Este También otra cosa Es que si doy Muchos dobles saltos Que puedo utilizar 5 Caigo Y hace eso Que bueno Se ve súper genial Con la habilidad De superhéroe ¿No? A ver Vamos a verlo A ver Ahí va Ahí va Mi personaje ¡Pum! ¡Qué guapo se ve! Ahora sí Ahora sí parece Todo un superhéroe ninja Y bueno Podríamos estar Aquí farmeando Creo que de hecho Puedo Puedo subir Al siguiente nivel A ver aquí En habilidades A la isla flotante Los churikens No Esto no lo puedo hacer A ver Compramos aquí Los objetos Sería en rango Ya puedo ser aprendiz Porque tengo 197 millones de oro Y sí Esto es lo que iba a hacer Así que bueno Vamos a comprarlo Advertencia Mejorar tu rango Como restablece Otro progreso En el juego Pues Vamos a hacerlo Creo que el oro Se queda No estoy seguro Y también el chi Porque el chi Nunca me lo han quitado Pero todo lo demás Como que vuelve a estar En cero Así que venga Lo voy a hacer Compramos Y bueno Tengo Ah también el oro Se va Esto no No me lo esperaba Pero bueno No importa Ahora ganamos Por 4 de ninjutsu Y pues va a ser Súper rápido Llegar otra vez A donde estábamos Para pues Seguir subiendo Aquí en ninja legends Así que bueno Miren nada más Nuestro personaje Que genial se ve En serio Es que quisiera Tomarle una buena Captura de pantalla Aquí Aquí está súper guapo Para la miniatura Creo que sí Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao